Y tú por qué esperabas para decirle lo que ya nos hiere El que no arriesga nada, no va al infierno ni a los altares Y fue nuestra distancia, el cómplice de nuestras precauciones Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Nadie ha dicho de Laura Pausini Vamos a comenzar con la introducción, que va a ser la siguiente Caemos aquí en lo que viene siendo un Si Mayor Y después caemos en Fa Sostenido Mayor Ok, y con la misma dinámica vamos a comenzar el verso Nada más que ya no lo puedo hacer Vamos a comenzar el verso siguiendo el mismo patrón de la introducción No nos hiere Fa Sostenido Mayor El que no arriesga nada Si Mayor No va al infierno ni a los altares Ahora Y fue nuestra distancia Si Mayor Si Mayor Que cómplice Ahora Do Sostenido Mayor Ahora Do Sostenido Mayor Y después de nuestras precauciones Re Sostenido menor Ok Y ahora Con su verdad Con su verdad Con su verdad tajante Nos dividió En dos direcciones Ok Aquí Si Mayor Después Do Sostenido Mayor Y después en dos direcciones Y después en dos direcciones Ok Aquí vamos a hacer una preparación Y ahora Perdón si no lo dije Perdón si me faltó valor Sabes que estoy arrepentida Porque de mi vida Fuiste lo mejor Ahora ya veo perdido No sé cómo recuperarte El tiempo se detuvo yo Más que recordarte Ok Eso es bien Vendría siendo Lo que viene siendo El Precoro En el Precoro Vamos a tocar Vamos a tocar Do Sostenido Mayor Perdón si me faltó valor Si Mayor Y después Fa Sostenido Mayor Y luego Luego de ese acorde Vamos a tocar Do Sostenido Mayor Porque fue En mi vida Fuiste lo mejor Ok Do Sostenido Mayor Y rápidamente Si Mayor Ahora Volvemos a repetir El mismo círculo Ahora ya veo perdido No sé cómo recuperarte El tiempo se detuvo yo No hago Más que recordarte Ok Ahora vendríamos Al coro Ok Pasaríamos al coro Que sería El siguiente Y nadie ha dicho Que me falte siempre Y nadie ha dicho Que sea tú y yo Ok Básicamente en el coro Vamos a estar repitiendo Vamos a estar repitiendo Una y otra vez Los acordes Que les voy a enseñar Enseguida Va a ser Fa Sostenido Mayor Después vamos a tocar Un La Sostenido Mayor Y después Un Re menor Y vamos a ir descendiendo Ok De Re menor Vamos a bajar A Do Sostenido Mayor Y vamos a terminar En Si Mayor Y volvemos a repetir El mismo círculo Ok Y volvemos al verso Con la hora posible Búscate un amigo Que sea refugio Bajo la tormenta Si no lo quede De ser honesta Y resto ya no cuento Ok Básicamente Esa es toda la canción Y al final Vamos a terminar Con Do Sostenido Mayor Y Si Mayor Ok Vamos a terminar ahí Y bueno Esto sería Básicamente Toda la canción Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video